Lucas capítulo once Y aconteció que estando él orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Les dijo también, ¿Quién de vosotros tendrá un amigo? E irá a él a medianoche y le dirá, Amigo, préstame tres panes. Porque un amigo ha venido a mí de camino, y no tengo que ponerle delante. Y él de dentro respondiendo digere, No me seas molesto. La puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levante a darle, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que toca es abierto. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiera pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él. Y estaba él lanzando un demonio el cual era mudo, y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló, y la multitud se maravilló. Y algunos de ellos decían, En Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros tentándolo, pedían de él señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo, es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Ya que decís que en Belzebú, hecho yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios en Belzebú, vuestros hijos, ¿en quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba, y reparte sus despojos. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, Me volveré a mi casa de donde salí, y viniendo la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus más malos que él, y entrados habitan allí. Y el postrer estado del tal hombre viene a ser peor que el primero. Y aconteció que diciendo él estas cosas, una mujer de la multitud, levantando la voz de Dios, y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste. Y él dijo, Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y juntándose la multitud a él, comenzó a decir, Esta generación es mala. Señal busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el hijo del hombre a esta generación. La reina del austro se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación, y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón, en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí, más que Jonás, en este lugar. Nadie pone en oculto la lámpara encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la lumbre. La lámpara del cuerpo es el ojo. Pues si tu ojo fuere sincero, también todo tu cuerpo será resplandeciente, mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Mira pues si la lumbre que en ti hay es tinieblas. Así que, siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tinieblas, será todo luminoso. Como cuando una lámpara de resplandor te alumbra. Y luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiera con él. Y él entró y se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se maravilló de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo, Ahora vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, mas lo que está dentro de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Locos! El que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro, pero de lo que os resta, dad limosna, y he aquí todo será limpio. Mas, hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, pero el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. Pues estas cosas eran necesario hacer, y no dejar las otras. Hay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley le dice, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, Hay de vosotros también doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo, tocáis las cargas. Hay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, y los mataron vuestros padres. De cierto dais testimonio, que consentís en los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, Enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, y a otros perseguirán. Para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y la casa. Así os digo, será demandada de esta generación. Hay de vosotros, doctores de la ley, que os tomasteis la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera, y a provocarle a que hablara de muchas cosas, acechándole y procurando cazar algo de su boca para acusarle.